Un, dos, tres, y... ¡Canta! Sube los monitos por el arbolito, más y más arriba, coge los platanitos. Bajan los monitos por el arbolito, bajan las panitas, comen los platanitos. ¡Chocolate y... ¡Cantamos! ¡Cantamos! Sube los monitos por el arbolito, más y más arriba, coge los platanitos. Bajan los monitos por el arbolito, bajan las panitas, comen los platanitos. ¡Cantamos! Uno... ¡Dos, tres! ¡Bravo! ¡Cantamos! Gracias.